Hola, sean bienvenidos a Significado Bíblico, donde aprenderemos algunos términos relacionados con la Biblia. En el video de hoy hablaremos sobre Oblación y su significado bíblico. Antes de comenzar con el significado, te invitamos a descargar nuestra aplicación Fieles a Dios, cuyo enlace tienes en la descripción y en el comentario destacado de este video. En ella encontrarás el Salmo o el Proverbio del Día, hermosas oraciones y reflexiones milagrosas. Miles de imágenes que podrás compartir con tus familiares y seres queridos. Recibe notificaciones de nuestro contenido espiritual. Descarga gratuita en Play Store y App Store para tu dispositivo móvil. ¡Que Dios te bendiga! El significado bíblico de Oblación se refiere al término que manifiesta a una ofrenda o sacrificio que se ejecuta a una divinidad. La ofrenda pertenece a la ofrenda de un don perceptible por los sentidos como expresión externa de la devoción hacia el Dios, aunque puede tener indicaciones más espirituales y vagas. La ofrenda no se convierte en sacrificio sino hasta que el don visible sufre una metamorfosis, como por ejemplo al quemarlo, al ser muerto, al derramar su sangre. El significado bíblico de Oblación se refiere a que en algunas culturas, como los tirios y algunas tribus galas, hacían Oblaciones Humanas en honor a los dioses Vahal, Molot, Teutates, etc. En las civilizaciones de la región de América Latina, Mayas, Aztecas y Toltecas, El sacrificio humano fue un aspecto esencial y se establecía como una necesidad divina. El hecho de efectuar diversas oblaciones y sacrificios a las víctimas ofrecidas con el fin de sosegar la sed de sus deidades deseosas de sangre humana, la cual, dentro de sus credos, era el alimento de los dioses. Desde que inicia la historia del hombre en el libro Génesis, se encuentra en el Génesis la tradición judeo-cristiana, el concepto de Oblación. En el relato de Caí y Abel, la antigua civilización hebrea, tenía muy arraigado el concepto de sacrificio u ofrenda a Dios. En los libros del Pentateuco, son cuantiosos los ejemplos en los que se exhorta a la población y en donde se explican las maneras de cómo podían ejecutarse. Esta palabra también podemos encontrarla en algunos versículos de la Biblia. Por ejemplo, Levítico 2.1 Cuando alguna persona ofreciere oblación a Jehová, su ofrenda será flor de harina, sobre la cual echará aceite y pondrá sobre ella incienso. Si el video te sirvió de ayuda, me gustaría lo dejaras saber en la caja de comentarios. También puedes dejar tu me gusta, suscribirte y compartir este video para que llegue a muchas personas. Si buscas más contenido relacionado con significados bíblicos, lo encontrarás en nuestra página web significadobiblico.com